Mi mamá fue a operarse una operación ambulatoria sencilla con anestesia local y cayó en coma inexplicablemente. A ella le pusieron anestesia general, luego de dos días de la operación murió y la desconectaron. Luego de que la desconectaron fue que nos avisaron a los familiares. Los estudiantes aseguran que los médicos no emitieron nunca un diagnóstico definitivo. Los médicos dieron varios diagnósticos. El primer médico que salió dio un diagnóstico de que a ella le había dado un paro cardíaco. El otro médico dijo que le había dado un ACV. Había muchas contradicciones, no daban la cara. La joven Gabriela Rengifo hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que investigue este caso en la clínica Lóeda.